Primero de junio, Aerosmith en concierto. Gritos por aquí y gritos por allá. Todos ansiosos por ver a su gran ídolo. Pero lo que los fanáticos jamás se imaginaron fue que tenían que pasar por tanto desastre y drama para disfrutar del concierto. Famosos y periodistas nos cuentan su experiencia antes y después del show. Bueno, el concierto increíble. La experiencia, bueno, la llegada tardamos como hora y media de aquí al canal hasta la huásima. El problema fue la salida. Nosotros salimos del concierto más o menos a medianoche, pues es que recogimos los equipos y todo y que tardamos más o menos unas tres horas. Había muchísimo tránsito. La verdad es que el acceso es muy limitado. Es dos calles nada más, las únicas que les dan acceso y para 26 mil personas y no sé cuántos miles de vehículos, pero pongámosle unos 15 mil tratando de pensar en un número bajo. Sí duramos más o menos como dos horas en llegar hasta donde nos pudo dejar la microbus porque nos bajamos, caminamos cuatro kilómetros para llegar porque la fila no terminaba. Y la gente que se quedó en la microbus hasta llegar a la entrada, digamos, de la huásima, vio, me contaron que las últimas canciones del concierto. Estaba totalmente colapsado y otra cosa que me pareció así como falta de organización fue que la fila para entrar era la misma fila de preferencial, general, palco. Entonces era gigante, ¿verdad? Nosotros ahí duramos también un montón para entrar. Unas presas insoportables, no había tráficos, todos los accesos cerrados, un solo paso, bueno, de locos. Y de noche peor todavía, o sea, la madrugada estuvimos una hora y lo que caminamos fueron 25 metros, hasta que abrieron otro paso por los pits y pudimos salir, pero fue, bueno, fue de locos eso. Llegamos a la quinta canción, bueno, de hecho, una de las que todo el mundo quería escuchar, Raymond, en ese momento que llegamos ya estaba sonando ese clásico. De la mayoría queríamos escuchar, la verdad, los accesos imposibles, o sea, era imposible. Nosotros nos fuimos por la llamada carretera nueva a Caldera y nos metimos en San Rafael, imposible. Igual le pasó a la gente de Belén y los que se fueron, pues, por aquí, donde se une Platina, la gente que regresa a la huela y todo lo demás, pues, creo que fue imposible. ¿Por qué se colapsó a la huela? ¿Por mala organización o por culpa de la huásima? Sergio Vargas, director del tránsito en Alajuela, no cayó y respondió asegurando que toda la culpa la tienen los mismos ticos. En el momento en que esos caminos se hicieron no se previó, no se sabía que iban a haber eventos de este tipo en este lugar. Este es un lugar que puede acoger fácilmente 5 mil vehículos. Lo que pasa es que nosotros los costalicenses, pues, dejamos todo para último. El ingreso masivo de vehículos se dio a eso de las 6, 7 de la noche. Tratamos de hablar con los encargados del concierto y de la organización de Aerosmith, pero ellos no nos dieron respuesta. Esperamos que para el día de mañana tengamos alguna. Chalet Berahimi, intrusos de la farándula.